Como yo no quiero ser Capitán Garaña, ahora me toca México. Acepto de Marga, servidor de ustedes, pero necesito que me acompañe nuestra buena amiga María Vega, porque entre los dos vamos a representar una pequeña obra de teatro titulada, La Trinidad y el Persef, se pelea. La Trinidad y el Persef, son dos barrios con solera, famosos por muchas cosas, unas malas, otras buenas, igual que la vida misma que le corre por la vela, pero barrios de regambre, de costumbres malagueñas, de tradiciones antiguas y concesiones modernas. Son vecinos desde siempre y compañeros de huelga. Y como buenos vecinos, muchas veces, se pelea. Son celos unos del otro. Los celos son cosas buenas, si te sirven de acicate para acrecentar tu hacienda, si no, no, eh. Y los dos la acrecentaron en rendida competencia. Hoy tienen ganas de hablar y de vivir diferencias. Buenas tardes, don Perchef. Buenas, doña Trinidad. ¿Le van ya las cosas bien? Ya está. ¿Canta medida vivas? ¡Qué poca memoria tiene! Ya no se quiere acordar de aquellos tiempos antiguos. ¡Escolía usted a más! Ya está. ¿Está bien? ¿Ya está bien? ¿Qué está bien? Ese olor, ese olor era trabajo, salud y prosperidad. La salazón de pescado, eso nunca ha olido más. Sigue usted tan delicada que no lo podía aguantar con taparse la nariz y la cosa solucionada. ¿De dónde le viene el nombre, si es que se puede saber? ¿A quién se le habrá ocurrido ese nombre del Perchef? Pues estabas claro que el agua es mía. Para secar el pescado, se colgaban unas persas y compensé el delgado. Ay, igualito que el de una, la menos que Trinidad, el misterio más profundo de toda la fincha, ¿verdad? Porque no hay día ni en el mundo que te lo sepa acá. Y digo yo, digo yo, ¿y por qué a usted le pusieron un nombre tan misterioso? ¿No sería para ocultar que era un tumbario horroroso? Ay, horroroso, dice usted, le tendré que recordar mis antiguos cobradores, mis parios de vecindad, guajaitos de macetas de flores y de alegría, que por allí corría la gracia que tiene Manta Lucía. ¿Se acuerda usted del corralón llamado Santa Sofía, que estaba en Monte de Oca? Allí en el patio se hacía la más bella cruz de barrio de toda la cristiandad. Por... De toda la cristiandad. De toda la cristiandad. Porque no hay nadie en el mundo que te lo sepa explicar. Es malísima. ¡Qué malísima es la muridia! ¡Qué infería y envidioso! Decidme en mi cara a mí que soy un barrio horroroso, y sólo sería usted que estaba medio olvidado, que no se podía aguantar ese pecado pecado. Olvidado. Olvidado, dijo usted. Pues le quiero recordar que don Miguel de Cervantes, no sé si le sonará, en su obra universal, don Quijote de la Mancha, pues me quiso mencionar. He sido yo más famoso que nunca lo fuera usted. Y he tenido corralones. Y en el barrio del Persella, las fiestas y las verbenas no se podían aguantar. Mis calles eran famosas. Algunas me faltan ya. Como la calle Esquilache. O la calle de la Puente. O la plaza de San Pedro, siempre llenita de gente. San Jacinto, Santa Rosa, la huerta de los Pimpos, la plata de los Pigosas. Pero las pocas que quedan siguen teniendo soleras. En calle Ancha del Carmen, en el huerto de la madera, o la calle Peregrino, en la calle Cuarteles, todas ellas se miran dando fama a los Persella. ¡Ay! No se enfade, buen amigo. Son asciocos fichales. Somos los barrios famosos. Eso no lo duda nadie. ¡Ay! Por poquito. Por poquito se moría. El barrio Persella, en nuestra Semana Santa, yo diría, que el primero, por nuestro rito de mena, o los dolores del puente, el chiquito, la esperanza, la que arrastra tanta gente. Para el carro, compañero, para el carro, buen amigo, gente dice, ¡qué sorpresa! Tú no habito las promesas que van detrás del cautivo, y también tengo esa rosa, esa rosa bella y pura, esa rosa del color, de la sangre que rotó, del pecho de la amargura. ¡Shh! Para el carro, buena amiga, para el carro, compañera, la virgen de la amargura, siempre ha sido Persella. Mira, tú sabes muy bien que son así, ¿verdad? A lo largo de la historia, los cambios en la ciudad han hecho que Samarrilla, por su situación fuera, unas veces Trinitaria y otras veces Persella. Pero oírnos así, o no se puede dudar que esto es medio de los dos, y no es propiedad exclusiva de ninguno. Como cosa extraordinaria, diremos que Persella, a la vez que Trinitaria. Bueno, bueno, mire, en eso estamos de acuerdo. Mire usted que maravilla. ¿Podemos hacer las paces? Podemos hacer las paces. Otro mirado que hace la virgen de Samarrilla.